Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión vamos a hablar acerca de FullClaro, la respuesta a Movistar Total, comenzamos Antes de comenzar con este video quiero aclarar de que Movistar Total no tiene un video independiente porque es un servicio que no me agrada del todo ya que Movistar te impone el trío, te impone las líneas móviles y al final no sale tan beneficioso, al menos de mi punto de vista habrá personas que si les salga beneficioso tener un trío armado por Movistar y una línea móvil armada por Movistar pero por mi parte no lo recomiendo, en el caso de FullClaro te permite utilizar o bueno combinar entre tu línea móvil y 2Play o línea móvil más 3Play, así es, al menos Claro te da esa libertad de que, bueno yo ya tengo una línea 2Play y tengo mi línea Claro, mi móvil Claro y no pasa nada, tan solo te van a dar beneficios eso sí, debes de contar con una línea móvil Claro Max Internacional 49.90 a más y obviamente en un 2Play o 3Play, en el caso de 2Play debe ser de 65.90 a más y en el caso de 3Play debe ser de 125 soles a más vuelvo a repetir, debes de contar con una línea Claro Max Internacional 49.90 a más y en el caso de las líneas fijas para hogar, 2Play de 65.90 a más y en el caso de 3Play de 125 soles a más una vez que has cumplido estos requisitos, puedes escoger entre dos beneficios aumentar tus Gigabytes de tu línea móvil, vuelvo a repetir, Claro Max Internacional 49.90 a más o en el caso de contar con un 2Play o 3Play, dependiendo del caso aumentar la velocidad de tu internet HFC de Claro esto es muy positivo para las personas que suelen utilizar, ya sea para juegos, ya sea para subir data porque van a tener más velocidad en su hogar bien, comenzamos con las líneas móviles, aunque es una lista muy larga voy a dar, por ejemplo, el de Max Internacional 49.90 con equipo aumentaría un Gigabyte extra Claro Max Internacional 49.90 solo chip estarían aumentando 2 Gigabytes extra a ver, nos saltamos al Max Internacional 99.90 solo chip te estarían aumentando 7 Gigabytes y después el más alto que es el Max Internacional ilimitado 289.90 que por cierto no es ilimitado ya que tiene cierta cantidad de Gigabytes y después entre en baja velocidad te estarían otorgando 20 Gigabytes extra en el plan y como dije, puedes escoger entre aumentar, o sea, puedes escoger este beneficio en tu línea móvil o aumentar la velocidad para tu internet fijo HFC hay que recordar que no puedes escoger las dos, no puedes agarrar los dos beneficios tan solo puedes escoger uno de estos el segundo, como dije, es aumentar la velocidad y en este caso, si cuentas con internet de 10 Megabits por segundo, el bono sería 5 Megabits original en lugar de tener 10, vas a contar con 15 para el caso de 20, te estarían aumentando 5 más, o sea, en lugar de 20, tendrías 25 y por ejemplo, el más alto que es de 200 Megabits te estarían otorgando un bono de 100 Megabits extra o sea, en lugar de 200 Megabits, estarías contando con 300 Megabits en tu línea HFC de claro así que, vuelvo a repetir, lo recalco muy bien son dos beneficios, pero hay que tener en cuenta de que tan solo puedes escoger uno de ellos bien aumentar los Gigabytes para tu línea móvil o bien aumentar la velocidad para tu internet hogar HFC muy bien por claro, me parece muy positivo de que te dé la libertad de colocar tu línea móvil más un 2 Play, o tu línea móvil más un 3 Play en cambio, Movistar sí te obliga de manera forzosa a tener un trío y una línea específica ya que ellos arman el paquete parece que claro, está tomando, ha tomado muy bien esto de la competencia y ha creado una mejor solución para el usuario muchas gracias por este video, suscríbanse en el like sin más, me parece, vuelvo a repetir, mejor solución la de claro Movistar total, te impone muchas cosas muchas gracias